Profesores de la sección 22 que mantienen plantón en el Zócalo de la ciudad retuvieron la noche de este miércoles a cinco elementos de la Policía Ministerial de la Procuraduría General de la República. Los policías fueron sorprendidos en estado de ebriedad y escandalizando el lugar, por lo que de inmediato un grupo de seguridad de maestros los detuvo para interrogarlos, pero los agentes pusieron resistencia e intentaron sacar un arma de fuego. Ante los hechos, los profesores decidieron someterlos y despojarlos de su calzado para después trasladarlos al edificio del sindicato ubicado en la calle de Armenta y López, en donde fueron interrogados por horas hasta que el subprocurador de la zona norte de la Procuraduría General de Justicia del Estado, Jorge Aquino Reyes, arribó al lugar para dar conocimiento del caso. Hasta el momento solo se sabe que los policías detenidos son Isaac Jorge Salim, Sergio Salinas Vázquez, Juan Carlos Loaesa Montes y Jesús Cisneros Martínez, ya que uno de los cinco no quiso identificarse. Todos dijeron tener sus domicilios en diferentes lugares de la República, informó para MVM Televisión Patricia Aguilar.